Vecinos y familiares están herméticos ante la tragedia que ocurrió el día de ayer en la colonia Alianza Popular, donde madre asesinó a su esposo e hijo para posteriormente terminar con su vida. Habitantes del sector manifestaron desconocer dónde serían las honras fúnebres que tendrían las personas, mientras que los familiares no están en sus domicilios o niegan conocerlos. La tranquilidad es lo que puede respirarse en la zona. Sin embargo, dos mujeres entraron a la casa con el numeral 2807 de la calle Paula Aun Aguirre. Hasta el momento es incierto sobre el parentesco que tienen con alguno de los familiares. Afuera de la casa están dos botes de basura, los cuales contienen cintas de seguridad que utilizó ayer la policía, así como los pañales del niño Maximiliano, mientras que familiares acudieron a las instalaciones de la funeraria Miranda, donde fueron las honras fúnebres tiempo.com.mx